Los alumnos obedientes se quedan en casa, poniendo así el ejemplo a nuestra comunidad. Acatando órdenes de sus padres y profesores, se unen a la campaña Yo me quedo en casa. José María Mou es uno de estos jóvenes deportistas que ha aprendido a acatar órdenes de sus padres y profesores. Él es el ejemplo para la comunidad isleña, uniéndose a la campaña Yo me quedo en casa. El joven deportista sabe y es consciente de lo delicado que es esta pandemia, motivo por el cual envía un mensaje a la comunidad desde su casa. Yo me quedo en casa para evitar la pandemia del coronavirus. Es una pandemia muy fuerte que ha afectado al planeta durante mucho tiempo. Necesitamos quedarnos en casa para evitar la muerte de nuestros seres queridos, nuestros familiares. Tenemos que hacerle caso a nuestros padres, al gobierno y a todo lo que nos dicen porque tenemos que acatar órdenes de todo lo que nos dicen. Tenemos que saber la importancia de este asunto para hacer caso y prevenir el coronavirus. Lávense muy bien las manos, échense alcohol constantemente y no salgan. Si quieren tener alguna reunión con sus amigos, familiares que no viven con ustedes o con personas cercanas a ustedes, quédense en casa. Más adelante podrán hacerlo, pero eviten el contagio. Es importante que los niños puedan continuar su aprendizaje y José María así lo entiende. Por eso desde casa se entrena, estudia y hace diferentes actividades. Para no aburrirse en esta cuarentena, su mensaje es muy importante. Así que quédate en casa.